Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta mesa de este, no sé si es, encuentro conversatorio de un tal Paulo Freire y vamos a ir, estuvimos conversando en la previa... ¿Cómo andan? Estuvimos conversando en la previa acá en el patio de la Facultad de Psicología como hay alguna gente que está viendo por YouTube y bueno, Romualdo y otra gente que está en Zoom contarle un poco que tuvimos una charla previa y ahora la idea era tener esta mesa donde primero le vamos a dar la palabra al rector de la Universidad, Rodrigo Arín y está, te presento por ahí nomás. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación para estar en un evento en homenaje a Paulo Freire. Permítanme hacer algunas reflexiones en clave presente pensando en el pasado, pero sobre todo mirando hacia el futuro. En este momento que atravesamos, en este presente cargado de negacionismos, de distinta índole y naturaleza, cargados de afirmaciones anacrónicas que juzgan a quienes escribieron hace algunas décadas atrás en función de parámetros supuestamente modernos, cargado también de negacionismos sobre la situación social en particular y sobre la evolución de algunos temas como los educativos, Freire sigue siendo un factor de aglutinación de aquellos que apostamos a la transformación de la educación en claves equitativas, igualitarias y construyendo las sociedades en donde el soporte del bienestar social esté asociado a una igualdad objetiva, no de oportunidades, sino de trayectorias vitales, diversas, pero valideras. Esto lo señalo porque en realidad si uno mira hacia el costado y encuentra un presidente del país más poblado de América Latina y del Caribe afirmando que Freire era básicamente la negación del desarrollo y un mal al desarrollo intelectual en general de nuestros países o más localmente cuando se pretende juzgar autores que marcaron señoramente América Latina en general o Eduardo Galeano donde también este año festejamos festejamos un aniversario importante de la publicación de las venas abiertas América Latina sigue teniendo sus venas abiertas y América Latina sigue pensando y necesitando una pedagogía para lo que viene y desde ahí tenemos que pensar y razonar no porque vayamos a repetir como receta lo que los autores del pasado escribieron para intentar aplicar al presente sino porque las construcciones intelectuales son dispositivos complejos y académicamente diversos y desde esa riqueza esas fuentes hay que necesariamente aproximarse aprender reflexionar cuestionar criticar porque eso también lo que hicieron ellos para poder aproximarnos a una necesidad transformadora en nuestro sistema educativo dentro de enseñanza más en general que trasciende las propias instituciones por eso creo que es más que relevante el evento de esta naturaleza es importante que lo ubiquemos en el plano del reconocimiento pero en el plano también de la reflexión propositiva que fue lo que hizo él cuestionar enfoques establecidos y asumidos como casi que perennes para ubicarse en un rol de asumir en las nuestras desigualdades en nuestros continentes nuestras sociedades una palanca para pensar procesos sociales educativos más en general es el rol de la universidad república abrir esos espacios es el rol de la universidad república evitar los anacronismos evitar los juicios fáciles evitar los negacionismos para desde el pensamiento crítico construir la diversidad de opciones que tenemos como país por lo tanto para mí es un gusto estar presente aquí y por razones aunque no crean educativos me voy a tener que retirar tiene que ver también con la financiación voy a decir abiertamente de una de mis hijas del liceo por lo tanto tengo que estar iniciando también corre el riesgo de transitar hacia la universidad de la república pero en esas transiciones en esos mensajes que tienen que ver también con la forma que tenemos que percibirnos como sociedad y de construir instituciones políticas educación de cara a todos desde la diversidad pero también desde la posibilidad de cuestionar nuestra realidad con una mirada que aún en esos razonamientos propios de lo homenajeado en este momento y creo que desde las universidades todas las universidades tenemos hoy el objetivo de preservar en la América Latina su pensamiento su crítica sin construir un tótem sino a partir de él y a partir de sus reflexiones seguir contribuyendo al desarrollo de nuestras sociedades en general clave que es un valor histórico de nuestra república y de nuestras organizaciones públicas en general en la región así que muchas gracias por la invitación y les pido disculpas pero me voy a tener que retirar a otro evento de carácter educativo gracias 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 Ya tengo una bonita presentación Es gracioso porque teníamos toda una conversación previa Y ahora viene como toda la cuestión así como formal Representación de Juan Cristina, acá a mi derecha Pro Rector de Enseñanza y dice así Licenciado en Ciencias Biológicas por la UBELAR Y Doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid Decano de la Facultad de Ciencias por dos periodos De 2010 a 2018 Profesor titular de Virología Dirige el Laboratorio de Virología Molecular Además integra, y se me va a apagar La dirección del Centro de Investigaciones Nucleares Es consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica Docente en cursos de posgrado del PESIBA E integrante del Sistema Nacional de Investigadores Y en la previa, para que no estaba Le decíamos que Juan y yo nos conocimos en este edificio Hoy reformado, cuando era la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias En tiempos oscuros Militábamos juntos Y además estábamos en la Murga Que se llamaba Murgañades y Ciencias Juntos Que él tuvo a bien reunir cuando fue decano de Ciencias Nos juntamos todos allá De gente que no nos habíamos visto en muchos años Pero creo que eso también hace A lo que somos A nuestra historia Y decíamos que íbamos a cantar por todos lados Y en parte, como Juan tenía que ver con la pastoral social Y etcétera Terminábamos en parroquias y cosas Y éramos horribles cantando Éramos muy malos Porque éramos muy democráticos Todo el mundo podía participar Así cantara espantosamente mal Entonces ¿Eh? Sí, no sabés la que éramos Éramos increíbles Pero también parte de esto De esto que vamos construyendo también De nuestras experiencias Así que para mí es un gusto, un placer De alguien que aprecio y admiro mucho Así que Muchas gracias Alice Yo quiero agradecer muy especialmente Que me invitaran Quiero agradecer al profesor Caprún A todos Nada menos que hablar de Paulo Freire Un poco llama la atención El nombre es un tal Paulo Freire Con la influencia De ese maestro Yo quiero referirme a los temas De educación Y quería repasar algunas cosas Y qué es lo que nos diría Yo siempre me imagino Qué nos diría hoy Paulo Freire En los debates que tenemos ¿No? El miércoles pasado Ustedes saben que Anel está haciendo Una ronda de conversaciones Con los partidos políticos Con la mesa De gente de la educación Etcétera Y otras mesas De otros sectores sociales Y uno se imagina Qué nos diría Pablo Freire En los temas de hoy Sobre todo para reflejar Por supuesto Que el rector Lo expresó muy bien Pero además Qué significa Pablo Freire Para Freire hoy ¿No? O qué es lo que él Nos diría Yo creo que uno De los grandes Avances que él permitió En su pedagogía crítica Era Basar un modelo De los estudiantes Que los estudiantes Son activos Y que los estudiantes Son críticos De nosotros ¿No? Aquel modelo Este Tipo vasijas ¿No? Que se llenaba primero La vasija 1 Cuando se llenaba esa Se pasaba la vasija Claro, hoy se pasaba La vasija 3 Y donde los Los alumnos Eran depositarios De un saber De una manera Muy pasiva Él es el primero De generar Doctrina Sobre Sobre ese Sobre ese avance ¿No? Que si miramos La nueva ordenanza Estudio de grado De la universidad Establece que Los estudiantes Son el centro De nuestra educación Y entonces El docente Pasa a tener Digamos Es el que Despierta La conciencia De los estudiantes ¿No? Eso que Tanto nos Cuesta ¿No? Hacer justamente Que Cuando nos Preguntamos ¿Para qué Estamos formando Hoy? ¿Cuál es el sentido Que nosotros Formemos Estudiantes Bueno, universitarios Son los estudiantes Pensemos El Uruguay Dentro de Dentro de 20 años ¿No? Y entonces El docente Es el que Despierta La La conciencia De Sus estudiantes Y las posibilidades De Que ellos Tienen ¿No? Este O sea Creo que Él Establece algo Que hoy Este Para mí Debería estar Muy presente En la educación De que formamos Para dentro De 20 años Que es la diferencia Entre ser una institución De instrucción Y ser una institución De educación ¿Está bien? Si ustedes ven El avance De Del cambio Civilizatorio Que quienes venimos De la ciencia básica Los vemos venir Con enorme Preocupación Obviamente Con sus aspectos buenos Pero me refiero A los aspectos negativos Que puede tener En la En la educación Y yo creo Que la Lo que Freire Establece Es ese rol De educador La diferencia Del rol Del instructor ¿No? En un mundo Donde Hoy Ya hoy Las cuestiones De instrucción En cuanto a Memorización ¿No? Aquellos Que pasamos Del liceo En la mitad Del siglo Pasado ¿No? No tiene sentido En la memorización Buscan En Google Y Ni hablar Con lo que hoy Es la La inteligencia artificial Y no podemos pensar Que esos cambios Civilizatorios No tienen un efecto En la educación De nuestros estudiantes ¿No? Entonces Él establece Que no hay Práctica docente Sin despertar La curiosidad ¿No? Que eso empieza Muy temprano De hecho Aún Le digo No solo En las humanidades O En ciencias De la salud Sino en las ciencias Básicas Tenemos vastas áreas Donde nos hacen Falta mujeres Le digo No solo física Matemática Le diría Cuando uno piensa En informática En investigación En informática Hay muy pocas mujeres Porque El sistema educativo Es como que Eso no es para Para ellas Y son vocaciones Que empiezan Bien temprano ¿No? Entonces Digamos Creo que eso Tiene mucho que ver Con la pedagogía Del oprimido En el cual Obviamente El crear El espíritu crítico A través de De tomar al estudiante Como centro De la educación Pero el centro De una educación En el cual Uno motiva Un espíritu crítico A diferente Del modelo Anterior Este Que les hablaba ¿No? De lo que es Llenar un vaso Mediante una Memorización Mecánica Hoy justamente Una de las discusiones Que debería estar Y no está Es que todavía Tenemos una Una educación Basada en contenido ¿No? Donde los contenidos En realidad No van Digo Por supuesto Que tiene que haber Contenido Pero no No son Lo fundamental Y esto Bueno Tenemos experiencia En la universidad Mismo Ustedes saben No convalidamos Tal curso Por este Porque no tiene La bolilla 14 ¿No? Eso Son cosas Que uno Lo ve Ahora parece Un chiste Pero cuando empezamos Con la nueva Ordenancia Estudio de grado Nos costó ¿No? Este Porque también Somos parte De nuestro propio Tiempo ¿No? Este Y Y entonces Yo creo que Él hace una Pedagogía De la pregunta Y eso es algo Que es fundamental Digamos Este Sobre todo Porque la educación Nuestra Hasta la enseñanza Media Está basada Muchas veces En una formación En institutos Normales Que reproducen Un conocimiento Entonces Este Por ejemplo En los cursos Que estoy Yo En un curso De primer semestre Claro Cuando uno Empieza a interrogar Empieza a hacer Yo creo que Lo que va Que creo que Eso es algo Que está Que Pablo Frey Nos diría hoy ¿No? Cuando hablamos De la educación Virtual Etcétera ¿No? Están los justos medios O sea La Este No tenemos Capacidad De generar Un espíritu Crítico En Si tenemos Una clase De dos mil Estudiantes Pero si Tenemos Como lo hago yo En grupos Pequeños La capacidad No diga Dar una clase Magistral Que eso es Lo que debería Tender A desaparecer En una educación Moderna Al ser sustituido Por elementos Virtuales Que perfectamente Se pueden Este Se puede trabajar Pero Pero el rol Antropológico De El Educador Como despertador De la Conciencia De una Política De la Pregunta Ese rol Antropológico De modelo De educación Eso es Antropológicamente Insustituible Para la especie Humana ¿No? Como Muy bien Él decía En realidad Creo que Cuando nos Preguntamos ¿No? De De que nos Libera la Educación ¿No? Él hablaba Mucho De la Liberación Muchas Veces Él también Fue mal Comprendido ¿No? Cuando habla De esas Cosas La La Forma Teoría Entonces Él Hablaba De la De que La Educación Como Liberación La Educación Imagínense Digamos Este En realidad Si nos Pensamos El Siglo Veintiuno Y la Rapidez De los Avances De ese Cambio Civilizatorio Que además Le puedo Decir Porque Me he Dedicado A estudiar Las Pandemias Hace Treinta Años Que Trabajo En Virología Si uno Mira La Historia De Las Enfermedades Infecciosas Y De Las Pandemias Que Han Ocurrido En Nosotros Como Historia Humana Las Pandemias Aceleran Los Cambios Que Ya Están En La Sociedad Cambios Que No Es Que Ahora Se Nos Ocurrió El Teletrabajo ¿No? Cómo Preparamos Nuestros Gremios Nuestras Asociaciones Civiles Para Ese Cambio Y Para Ser Realmente Libres Se Necesita Que Los Ciudadanos Y Hablar Los Universitarios Conozcan Y Tengan La Capacidad De Poder Conocer Ese Cambio Despertar Un Escrítico Crítico ¿No? Cuando el Rector Hablaba Recién Acá Los Científicos También Nos Pasa Ahora ¿No? La Intolerancia Este Bien No No Tener Distintos Puntos De Vista Creo Lo que Hablaba Pablo Fede No Decía Hay Una Sola Respuesta A La Preguntas Él Decía Que Las Pueda Haber Múltiples Respuestas Dentro De Un Ambiente Democrático Y De Construcción Con El Otro ¿No? Que Piensa Diferente Que Tiene Otra Visión Diferente ¿No? Y Para Terminar Lo que Quería Decir Es Que Enseñar No Es Transferir Conocimiento Sino Que Es Crear La Posibilidad De Producir Yo Creo Que Eso Es Algo Que Está En La Base De La Educación Porque La Educación No Es Neutra Siempre Va A Estar Guiada Por Un Sistema De Valores Que En El Caso De Nuestra Institución Como Universidad de la República Su Este Venta Reflejado En En Realidad Esos Valores Están Reflejados En Artículo 2 De La Ley Orgánica ¿No? Y Que Son Los Valores Democráticos Históricos Del Uruguay Y Que Les Estas Algunos Pantallazos De Lo Que Yo Creo Que No Solo Esa Obra Inmensa Y Un Tiempo Realmente Importante ¿No? De Actividad Académica Que Tuvo Pablo Freire Sino Como Eso Tiene Una Actualidad Hoy En Los Debates Que Tenemos En La Educación Muchas Gracias Ahora Gustavo Va a Presentar A Romualdo Porque Tiene Así Como Muchos Mensajes Entonces Dije Preséntalo Vos Que Es Más Fácil No Es Porque Hablo Portugués ¿No? Voy a Presentar Romualdo Eso Está Claro Un Portuño Al Seguir Bueno Tenemos el gusto Y Esto Es Parte De Lo Que Nos Permite El Zoom De Estar Acá En Uruguay Y Y Y Y Tener a Romualdo Díaz Que Lo Conocimos En Uruguay Afortunadamente Este Pero Que Que Es Alguien Que Trabajó Con Paulo Freire En Instituto Callamar Se Dice Así Callamar Si Este Y Por Eso No Solamente Quien Ha Estudiado Y Ha Trabajado En Educación Popular Sino También Que Ha Podido En Estas Seguramente Su Formación Seguramente Va a ser Parte de Lo Que Nos Cuente Este El Vínculo Directo Con Con Pablo Freire A Romualdo Lo Conocimos También En El Siglo Pasado Como Casi Como No Tanto Como La Murga Del Prorector Y Alicia Pero Si Lo Conocimos Este En Algunos Talleres De Escuela De Servicio Social Lo Conocimos En El Centro Manuel En Colonia Donde Trabajamos Temas Educación Popular Hace Muchos Años Y También Estuvo En Algunas Reflexiones Sobre El Proceso De Centralización De Montevideo Este Que Cristina Nos Llevó A Todos Lados Llevó A Escuela Universitaria Lo Llevó A También En Sensum Y Así Que Por Eso Es Parte También Importante Y Esto De Que Este Es Interesante Lo Lo Rodrigo Arín Traía De Un Poco Como El Gobierno De Brasil Niega El Aporte De Paulo Freire Seguramente Romualdo Va a Traerlo El 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 País Este La Negación En El Gobierno De Brasil Que Seguramente Representa Muy Poco Al El 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 Yo Ya Empezo Si Puede Empezar Empieces Si Si Mis Felicitaciones Al Retor De La Universidad De La República A Este Profesor Decano Que Está Presente Ahora A Los Profesores Y Personal De La Universidad Y Un Saludo Muy Efectuoso A Todos Los Estudiantes Recuerdo Con Mucho Cariño Los Momentos En Que Estuve En Esta Universidad Realizando Tajeres De Educación Popular Extraño Mucho Ese Momento Un Saludo Especial A La Profesora Cristina Con Quien Trabajer Trabajé En Ese Momento Y Ahora Tengo La Alegría De Reencontrarme Los Dos Ya Jubilados Sin Embargo Estamos Implicados En El Compromiso Por Una Educación Seguimos Juntos En La Lucha Por La Transformación Social Un Tal Paulo Freire Encuentro Universitario En El Centenario De Su Nacimiento Comienzo Mi Presentación Felicitando Al Equipo Organizador Por Hacer Preparado Este Evento Con Una Dinámica Totalmente Acorde Con La Filosofía Educativa De Paulo Freire Antes De Esta Reunión De Hoy El Equipo Organizador Aplicó Una Dinámica De Elaboración Colectiva De Postales Digitales Esta Dinámica Merece Ser Analizada Por Cuatro Aspectos Que Nos Muestran La Contundencia De Esta Iniciativa Hasta El Punto De Rendir Un Noble Homenaje Al Centenario Del Nacimiento De Paulo Freire El Primer Aspecto Es Darle La Palabra Al Otro Todo Empieza Con Las Palabras Del Otro Y En Este Caso Aquí El Otro Que Más Nos Interesa Es El Educando La Primera Palabra Es La Palabra Del Otro Del Estudiante El Segundo Aspecto Es Es Esta Dinámica Proporciona Una Experiencia De Los Sentidos En Movimiento De Esta Manera El Hecho Más Importante Es Precisamente Poder Experimentar Como Como La Materialidad De La Palabra El Significado Se Pone En Movimiento El Tercer Aspecto Está En Su Posibilidad De Compartir La Forma En Que Cada Uno Se Dejó Afectar Por La Lectura De Un Libro De Paulo Freire O Incluso Ser Afectado Por El Contato Con El Pensamiento De Paulo Freire Y El Cuarto Aspecto Se Refiere Al Uso De Esta Tecnología Del Postal Digital En Un Territorio Tan Complejo Que Es El Territorio De Las Tecnologías De Manipulación Y En Un Momento Tan Complejo Que Es El Momento De La Pandemia En Tiempos Y Espacios Tan Difíciles El Equipo Organizador Nos Demonstró Con Una Dinámica Eficaz Que Inventar La Docencia Con Creatividad Es Posible Las Palavras De Los Educandos Expresadas En Estas Postales Tocan El Núcleo De La Filosofía De La Educación Creada Por Paulo Freire Cuando Trabajé Con Paulo Freire En El Instituto Callamar Él Hizo Dos Tipos De Lamentos Lamentó Ver Su Trabajo Reducido A Un Método De Alfabetización Nos Dijo Que Su Ambición Era Ofrecer Una Filosofía De La Educación Quería Ofrecer Algo Más Amplio Y En Segundo Lugar Dijo Que No Le Gustaba Que No Le Gustaría Que Lo Usase Como Copia Nos Pidió Que Lo Reinventáramos Y No Lo Imitáramos Las Postales Digitales Muestran Temáticas Que Remiten A Una Filosofía De La Educación Y La Didática De Las Postales Nos Da Testimonio De Cómo Podemos Reinventar Paulo Freire Mi Encuentro Con Paulo Freire Sucedió De Tres Maneras Primero A Través De La Lectura De Sus Libros Cuando Estudiaba Educación Y Filosofía En La Universidad En Segundo Lugar Fue En La Prática Utilizando Las Ideas De Paulo Freire En Los Movimientos Sociales En Las Periferias De Las Ciudades Y Sobre Todo Con La Organización De Comunidades Eclesiales De Base En La Iglesia Católica En Estas Experiencias De Organización De Movimientos Sociales Utilizábamos El Libro Pedagogía Del Oprimido De Paulo Freire Junto Con El Libro Teatro Del Oprimido De Augusto Boal Trabajamos Inspirados En Estos Dos Autores Al Mismo Tiempo Con Estos Dos Autores Nos Esforzamos Por Desarrollar Un Proceso Educativo Con Las Seguidas Características Uno Romper Con El Idealismo En La Educación Dos Tocar El Cuerpo De Cada Educando Tres Enfatizar Las Experiencias De Los Grupos La Acción Colectiva Cuatro Brindar Una Educación Comprometida Con La Realidad Y Con Una Capacidad Efectiva Para Tocar La Realidad Y Sexto Afrontar Las Nuevas Formas De Colonización Renovadas Por El Poder Dentro Del Capitalismo Actual Luego Conocí a Paulo Freire Como Su Aluno Cuando Yo Hacía Maestría En Educación Realizada En La Facultad De Educación De La Universidad De Campinas Estado De São Paulo A Partir Del Año De 1984 Más Adelante Trabajé Con Paulo Freire Como Coordinador Del Programa De Formación De Liderazgo De Los Movimientos Populares En El Instituto Cajamar Paulo Freire Era El Presidente Del Instituto Cajamar Allí En El Instituto Cajamar Realizamos Seminarios De Estudios Mensuales Con Paulo Freire Él Escuchaba Los Informes De Nuestras Práticas Realizadas En La Educación Popular En Los Movimientos Sociales Y Desarrollaba Su Pensamiento Analizando Nuestras Práticas Paulo Freire En Su Libro Pedagogía Do Oprimido Escribe La Seguinte Dedicatoria A Los Arapientos Del Mundo Y A Los Que Se Descubre En Ellos Y Descubriendo Si Así Sufre Con Ellos Sobre Todo Pero Sobre Todo Lucha Con Ellos De Esta Dedicatoria Tomamos Los Tres Verbos Descubrir Sufrir Y Luchar Con La Apropia Son De Los Tres Verbos Hicimos Una Clave De Lectura Como Dispositivo De Interpretación De Su Obra Paulo Freire Dedica Su Libro A Los Arapientos Del Mundo En Primer Lugar Luego Dedica El Libro A Todos Aquellos Que Se Encuentren Con Los Arapientos Del Mundo Y Con Ellos Sufren Y Con Ellos Luchan El Verbo Luchar Recibe Un Énfasis Con El Uso Del Adverbio Sobre Todo Tal Énfasis Nos Adverte Que Quienes Hace Esta Elección No Puede Limitarse Al Acto De Descubrir Y Sufrir Si Estuviéramos Presos En Esta Reducción Estaríamos Atrapados Por Un Goce Perverso Que Sería La Marca De Una Destitución De La Dimensión Política De Este Encontro Específico Con Los Andrajosos Del Mundo Por Tanto No Basta Con Descobrirlos Y Sufrir Con Ellos Necesitamos Pasar El Lato Expresado En Una Lucha Organizada Si Trata De La Acción Necesaria Para Superar Las Condiciones De Vida Que Provocan Sufrimiento Por Tanto Esta Acción Toma La Forma De Lucha Y Tiene Lugar Especialmente En El Campo De La Política Ya Que Este Es El Espacio Para Que Experimentamos Con La Reconfiguración Del Ejercicio Del Poder El Verbo Descubrir Se Refiere Al Trabajo De Leer El Mundo Se Refiere Al Esfuerzo De Desarrollar Un Conocimiento Colectivo Sobre La Situación De Sufrimiento Este Acceso Al Conocimiento Con La Condicción De Ofrecer Mayor Calidad A La Acción Política Es Lo Que Otorga Mayor Poder A Los Sujetos Por Tanto El Verbo Descubrir Expresa La Dimensión Política El Verbo Sufrir En Cambio Expresa La Dimensión Ética Pues Es En Este Terreno Donde Tomamos Conciencia De Nuestra Condición De Vulnerabilidad Nos Relacionamos Con Nuestra Fragilidad Nos Dirigimos Hacia El Otro A Partir De Nuestra Fragilidad Y Porque Es En El Encuentro Con El Otro Que Nos Completamos Y El Verbo Luchar Expresa La Dimensión Estética ya que es el lugar de la composición de una obra colectiva que es la obra de transformación del mundo. Aquí vemos cómo el sufrimiento del otro se presenta como el punto de partida para que todos tomemos esta decisión de luchar junto a los harapientos del mundo. Ellos sufren y nosotros sufrimos con ellos. Cuando reconocemos nuestra humanidad, que nuestra humanidad ha disminuido a través de esta forma de sufrimiento. Cuando Paulo Freire desarrolló el método de alfabetización, nos mostró que la dimensión política del acto de leer y escribir está en su condición de ser dispositivos de mediación. El dispositivo de mediación se realiza en el proceso de constitución del sujeto, en su relación con el otro, en dos líneas, en dos movimientos del encuentro, que demarcan dos territorios en el medio. La primera línea se hace en el encuentro del sujeto con su prójimo. El núcleo de esta reunión es el diálogo. El diálogo se desarrolla en el medio establecido en este movimiento del encuentro con el otro, en un ejercicio de comunicación. El elemento más político situado en este territorio del encuentro con el otro es el diálogo. De ahí la propuesta de una educación dialógica. En la segunda línea, el sujeto se dirige hacia el mundo. El núcleo de este encuentro es la libertad. El elemento más político situado en este territorio del encuentro con el mundo es la libertad. De ahí la propuesta de una práctica de una educación como práctica de la libertad. Leer y escribir como mediación son recursos de distanciamiento, recursos capaces de deshacer el involucramiento con su entorno, condición para ponerse frente al mundo, saber interpretar, poder admirar. La simbiosis con el mundo, el enredo, es la condición para la efectividad de la ideología, todo el aparato que opera para ocultar formas de explotación y formas de dominación en la dinámica de la opresión. El libro La educación como práctica de la libertad nos ofrece un apéndice con la demostración de un funcionamiento dinámico de los círculos culturales en el que, a través de la exhibición de imágenes y figuras, podemos comprender mejor cómo el educando elabora los significados de su relación con el mundo, cómo se explica a sí mismo su posición en el mundo, y de esta manera de percibirse como un ser en la historia y un ser en la cultura. Cuando Paulo Freire nos ofrece una pedagogía del oprimido, nos presenta al oprimido como sujeto. Nos ayuda a entender que estar en esta situación de opresión es el resultado de un juego de poder en la sociedad. Nadie nace condenado a ser oprimido. Esta situación en estado de opresión se produce en la historia. La superación de la situación de opresión se hace también en la historia, a través de un arduo esfuerzo de lucha. Es solo a través del trabajo colectivamente organizado. Frente a la opresión, no podemos buscar soluciones apelando a la magia ni apelando a los milagros. Cualquier uso de recursos mistificadores solo puede encubrir las relaciones de explotación en el trabajo en el plan económico y las relaciones de dominación en el trabajo en el plan político. La condición del oprimido tiene su núcleo en la explotación ahí en el ámbito económico donde se produce la desigualdad. Y esta desigualdad se sustenta en las relaciones de dominación desarrolladas en el juego de poder característico de las relaciones políticas. En los círculos de cultura, el sujeto aprendió a diferenciar, a distinguir naturaleza de cultura y el siguiente paso, entender su posición en la historia como un ser en situación. La labor educativa consiste en tomar conciencia de tu posición en la historia y luego comprender cómo tu posición lo determina a estar en la situación de la opresión. Y en el siguiente salto, el sujeto, ya teniendo en sus manos el material de su historia, comienza a abrir el horizonte de la invención, a abrir el campo de la realización de la libertad. Cuando Paulo Freire realizó sus seminarios con nosotros en el Instituto Callamar, nos hizo leer las obras de Albert Méni, el retrato del colonizado, precedido del retrato del colonizador, y la obra de Franz Fanon, Los condenados de la tierra. Estas obras nos llamaron la atención para explorar en estos autores las ideas que nos ayudaron a comprender la profundidad del sistema de colonización en nuestra formación histórica. A través de estos autores pudimos entender cómo el oprimido colocaba la figura del opresor adentro de sí mismo y de esta manera sustentaba un poderoso mecanismo de identificación con el opresor. Estos autores nos ayudaron a comprender cómo los 500 años de colonización produjeron un fuerte autoritarismo en nuestras formas de organizar la convivencia. estos autores nos ayudaron a comprender cómo la figura del opresor seguía instalada dentro de nosotros con fuerza y cómo renovó dentro de nosotros su forma de estar presente y impedirnos romper el vínculo con él. Para nuestro esfuerzo por reinventar el pensamiento y la obra de Paulo Freire tenemos como desafío en nuestros días el enfrentamiento con el sistema colonial en la forma en que se ha ido renovando para mantenernos en una situación de opresión explotación y dominación. En primer lugar este desafío nos concierne a cada uno de nosotros individualmente. Necesitamos analizar en nosotros mismos cuánto se identifica cada uno con el opresor y cuánto ainda organizamos nuestro entendimiento en nuestra vida en esquemas premodernos. En este esfuerzo comprobamos cuánto nos resistimos a atravesar la ruptura propia de una condición moderna que consiste en romper con cualquier tipo de tutela ante alguna figura de autoridad. En segundo lugar este desafío se refiere a los grupos que organizamos en lucha con movimientos sociales que trabajan arduamente para actuar en los seguintes frentes. Uno existe la necesidad de excavar el subsuelo del sistema colonial para desmantelar las barreras al diálogo y la realización de nuestra libertad. Dos a través de esta excavación se nos desafía a romper tocando la figura de la autoridad a romper con el autoritarismo y a reinventar otro sentido y otra práctica de ser autoridad. Tres y en el esfuerzo de excavar el subsuelo del sistema colonial tenemos el desafío de deshacer los procesos de identificación con los oprimidos con los oprimidos de abrir nuestras experiencias de deshacer los procesos de identificación con los opresores y abrir nuestras experiencias a prácticas colectivas de ejercicio de la verdadera libertad siempre en proceso en un trabajo sin descanso y sin idealizaciones. La reinvención de Paulo Freire hoy nos desafía a enfrentar nuevas formas de colonización que ocurren en tres territorios fundamentales. Uno primero la colonización del territorio del cuerpo de cada uno sometiendo toda nuestra salud a una lógica de consumo en esta forma de colonización de nuestro cuerpo hay también un sutil esfuerzo de colonización de nuestra intimidad. Dos en segundo lugar la colonización del territorio del encuentro con el otro debilitando los lazos de amistad solidariedad así como debilitando las prácticas de ternura. Tres en tercer lugar las nuevas formas de poder del capitalismo neoliberal coloniza el territorio de nuestros sueños están envenenando el terreno donde nace la esperanza. En los cien años del nacimiento de Paulo Freire invito a todos a continuar juntos en esta tarea de reinventar su pensamiento y su obra. Y para finalizar deseo comentar que en el día 20 de septiembre lunes después de domingo el aniversario de Paulo Freire el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Recife registraba en 190 países homenajes a Paulo Freire en lunes día 20 y el reconocimiento de su pensamiento de su obra también está testado y expreso en los 45 títulos del doctor Honoris Causa recibido en Brasil y muchos países del mundo. Entonces yo termino aquí mi presentación agradezco a todos la atención y todo el afecto de estar junto con vos. Antes de terminar deseo hacer un saludo especial al profesor Miguel Andrés Brenner amigo docente de la Universidad de Buenos Aires que está presente en esta sala está más cerca de Montevideo do que de mí que estoy en el estado del Espíritu Santo norte del estado cerca de Bahía. Un abrazo afectuoso a todos. ¡Aplausos! 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 Conociendo el paño ¿Será que tengo que buscar tu presentación? ¿Ahora que se me fue? Sí Sí, sí, sí estamos en el preámbulo igual bueno Cristina escribió su propia presentación que dice yo siempre digo que soy asistente social hoy trabajadora social jubilada después de más de 40 años de trabajo y Amantos tiene la misma en muchas áreas en las que pude dedicarme a la educación popular soy ex docente de la UDELAR porque estuve nueve años encargada del taller de educación popular y me pusiste la sigla en la escuela universitaria de servicio social tuve la suerte ¿verdad? la suerte de ser alumna de Paulo Freire cuando cursaba la maestría en la PUC de San Pablo y para mí es un placer una gran amiga y una gran persona así que Cristina bueno muchas gracias gracias a todos por estar acá a Romualdo por estar allá y bueno vamos a ver digo me encantó encontrarme con los que ya vi y otros que estoy viendo ahora ¿qué puedo decir de Paulo Freire? uno de los regalos que recibí en la vida siempre lo digo que tuve oportunidad de ser alumna como decía en la presentación de ser alumna de él en San Pablo cuando estuve becada para hacer la maestría que finalmente no terminé porque no entregué la tesis bueno pero tuve el placer de conocer un ser humilde que hoy tendría cien años cien años que digo no me voy a olvidar nunca de cuál es su cumpleaños el 19 de septiembre nació un 19 de septiembre del 1921 no me puedo olvidar porque fue el mismo día que nació mi padre así que lo que no recuerdo es cuando murió me suele pasar eso con las personas que que dejan una presencia importante aun cuando hayan fallecido no recuerdo la fecha en que falleció porque quedó tanta cosa nos dejó tanto que es como si siguiera viviendo entre nosotros eso me ha pasado también con otras personas muy significativas José Luis Revelato Pilar Ullich nos dejaron mucho y como nos dejaron es como si siguieran viviendo con nosotros yo tuve la la posibilidad de participar en en los talleres que daba en la PUC en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo donde estaba becada este participé de los talleres que él este ofrecía enseguida que llegó en el año 1979 volvía de muchos años en el exilio exilio que él decía que en realidad había ganado más que perdido porque este lo llevó por muchos países del mundo donde aprendió mucho y enseñó mucho pero siempre añorando Brasil y deseando volver cuando volvió en el 79 este se fue admitido en la en la PUC de nuevo y allí fue donde lo encontré lo que realmente compartí era impresionante porque eran este clases teórico prácticas teníamos clases en la universidad pero también hacíamos prácticas en las favelas este con él y ahí lo vi relacionarse con la población de una manera increíble porque era una persona famosa había andado por todo el mundo y sin embargo tenía una actitud de humildad y de respeto al otro que generaba un clima capaz de de producir conocimientos en los otros con toda naturalidad este él siempre contaba una anécdota de algo que le pasó capaz que ustedes ya la escucharon en Chile con un grupo de campesinos este que cuando llegó a hablar con ellos le quedaron todos callados esperando esperando que hablara y entonces de pronto bueno qué pasa bueno hable usted maestro usted es el que sabe le dijeron y y él dijo saber sabemos todos entonces los invitó a hacer un juego y hizo una raya en medio del pizarrón y dijo bueno vamos a hacernos preguntas mutuamente ustedes me hacen preguntas yo le hago preguntas a ustedes si yo la contesto bien un punto para mí si usted si usted la contesta bien un punto para ustedes y si no lo pierden al punto entonces empezaron empiecen ustedes con las preguntas que me quieren hacer y bueno empezaron con sus preguntas producto de sus saberes bueno a ver paulo en qué época se planta el maíz no sé cero para mí bueno a ver ustedes dice paulo qué quiere decir epistemología no sé punto para ello y así siguieron con las preguntas mutuas y los puntajes y llegaron a empatar entonces paró ahí y le dijo sabemos diferente ustedes tienen su saber yo no lo tengo y yo tengo mi saber que ustedes no tienen vamos a compartir eso y era un poco lo que él hacía en las instancias donde íbamos a hacer la práctica la práctica era una forma de extensión en aquel momento me acuerdo por ejemplo que estábamos trabajando con favelas que se habían formado fruto de la invasión de territorios en las orillas de san paulo y eran invasiones de gente que venía del campo y buscaba donde afincarse ahí había todo un fenómeno que era era provocado era provocado por los dueños de esos terrenos y permitían les prometían que los iban a dejar afincarse en esos espacios a las poblaciones desesperadas por ubicarse y una vez que estaban ubicados en ese lugar la gente se movía por conseguir los servicios básicos el agua la luz la locomoción todo cuando aquello había florecido cuando ese terreno había ganado valor por toda la lucha de la gente entonces ahí la gente que se había confiado en que iban a poder quedarse allí de por vida porque así se lo habían prometido era desalojada violentamente rápidamente y ese terreno quedaba valorizado y allí se construían enormes torres que es impresionante ustedes si conocen San Pablo verán que crecen con una rapidez asombrosa entonces es lo que lo que trataba de ver era ayudar a que la gente reconociera su realidad se habían organizado movilizado conseguido el terreno pero no se habían preocupado por la esencia de la cosa quién era realmente el dueño y por qué tenía interés de dárselos y lo que en realidad no se les estaba saliendo entonces él siempre hablaba de esto los movimientos populares tienen prácticas tienen prácticas riquísimas saben pero a veces no tienen tiempo de reflexionar y reconocer lo que realmente está por detrás de eso la educación popular lo que promovía era justamente eso tratar de que analizaran sus propias prácticas y fueran profundamente a los por qué para poder así llegar a más avanzar bastante más en su lucha y no quedar truncados en el mejor de los momentos recuerdo que las prácticas había en las prácticas había algo que a mí me impresionaba y era justamente como Pablo se impactaba cuando lograba ver esa cosa maravillosa que es el nacer de un nuevo conocimiento individual o colectivo es como decía él siempre es como ver germinar una semilla es como que una pequeña semilla empieza a abrirse y sale una plantita débil que ante la primera condición adversa puede morir pero también puede llegar a ser un árbol de una pequeña semilla puede ser un enorme árbol era se emocionaba cuando descubría cuando presenciaba un momento de descubrimiento de nuevos conocimientos era impactante porque lo lograba a través de de una una relación de confianza una relación este de un clima que se generaba que permitía al otro sentir que tenía algo para aportar que no porque generalmente la actitud de la gente era yo no sé yo no valgo yo espero y buscaba la forma de dialogar hasta lograr que se fuera generando ese nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento era llegaba un momento que necesitaba ser compartido con los otros y ahí era el momento en que florecía ¿no? eso lo que hacía Pablo era tratar de analizar ese proceso junto con la gente explicar que había un conocimiento de base que había que seguirlo alimentando que eran capaces de lograr eso pero había que sistematizarlo había que profundizarlo todo el mundo podía ser intelectual todo el mundo es capaz de ser de intelectualizar esa práctica fueron tiempos muy muy ricos de conocimiento Pablo había viajado mucho les decía por todo el mundo a esta altura creo que llevaba al final de sus días creo que unos 36 títulos de honoris causa y ustedes vieron que ahora se lo trata de minimizar ¿por qué entonces con ese enorme bagaje de conocimientos Pablo era perseguido fue perseguido estuvo preso antes de irse al exilio estuvo preso se fue al exilio y hasta el día de hoy todavía se combate su mensaje en todo caso su imagen se la deja subsistir pero donde aparece realmente el mensaje profundo de Pablo se lo anula por lo menos se lo trata de anular el hijo de Bolsonaro ahora había tratado de de que no se no de que se llevara de que no se llevara adelante un juicio donde los juzgados impedían desfenestrar la figura de Pablo que era lo que se estaba haciendo este está difícil la la el reconocimiento pero la población sí lo reconoce lo reconoce sobre todo en su en su tierra en Recife él empezó siendo maestro este también dio clases en la escuela de servicio social de Recife formó trabajadores sociales en una época al principio este incluso su metodología él lo contaba fue utilizada por el régimen de de facto por la dictadura ¿por qué? porque era muy eficiente este en pocas horas alfabetizaba la población y ustedes saben que en Brasil hay millones de personas que son analfabetas entonces su método era eficiente pero lo utilizaban despojándolo de todo su contenido el contenido de él era real lo que explicaba Romualdo este el contenido liberador de su método era anulado y simplemente se utilizaba su metodología para tratar de que la gente pudiera leer y escribir él decía que eso era como mutilarlo era como quitarle lo principal porque la idea no era sólo aprender a leer y escribir era aprender a descubrir el mundo a descubrir las posibilidades y a partir de qué de la dignidad de cada uno hacía verdaderas batallas a favor de la dignidad de aquellos que creían que no eran capaces entonces le decía verlo emocionarse con los descubrimientos de la gente nos hacía pensar sobre cómo era el proceso de construcción de un conocimiento y entonces consideraba decía que se necesitaban algunas condiciones especiales para poder aprender una nueva realidad esas condiciones especiales decía la necesidad puede ser la madre de un nuevo conocimiento cómo no pero guarda porque las necesidades cuando son acuciantes cuando las personas están absolutamente angustiadas están desesperadas por una solución una problemática y no pueden tener espacio para la creatividad para la creación de nuevos conocimientos necesitan una cierta tensión se genera una cierta tensión cuando están desesperados en la búsqueda de alguna solución pero no puede ser la angustia tan grande que lo que hace es recurrir a viejas respuestas a respuestas aprendidas y no hay conocimiento nuevo entonces él hablaba de cuidar el espacio para que se generan nuevos conocimientos el espacio del aula el espacio del taller lo que fuere porque cuando hay condiciones que llevan a que la angustia a que sobrepase un nivel de búsqueda se recurre a las viejas soluciones que no dieron efecto no surtieron efecto en su momento pero que por lo menos son conocidas y generan un terreno de tranquilidad de calma bueno Paulo generaba ese interés en la población y esa admiración y él siempre decía que no pretendía que no quería de ninguna manera ser un ídolo para nosotros que lo que quería era simplemente que comprendiéramos y comprendiera la gente cuáles eran esos mecanismos para acceder a nuevos conocimientos y transformarlos en acciones decía que la educación popular es esencialmente un apoyo a lo que es la movilización de los sectores populares en sus luchas y no es en sí misma no es un partido político es una base fundamental para la búsqueda de soluciones distintas creativas nuevas la forma en que llevaba adelante llevaba adelante sus procesos era muy muy dinámica ¿no? este uno se sentía realmente atraído por la riqueza de lo que iba descubriendo de los propios de los propios participantes de los procesos no sé qué pasados los años él tuvo la oportunidad de ser este mucha responsabilidad y él nos confesaba de que no era un lugar donde él se sintiera cómodo no era un lugar donde él pudiera realizar lo que era su verdadera vocación que era el ser un educador allí estaba tenía posibilidades de administrar pero no era un espacio donde pudiera realizar esos procesos para los cuales él estaba realmente preparado siempre hablaba de que el poder que lo que tenía él en realidad era un cargo político de gobierno pero no de poder el poder radica en otros lados y a veces se tiene un cargo de administración pero no se accede al poder hay otros poderes que mandan por eso bueno la verdad es que cuando vino acá a Montevideo nos enseñó mucho es decir no no solo se relacionó con la gente del CIR también fue con la escuela de servicio social porque habíamos implementado entre muchos compañeros un taller de educación popular que hoy más temprano hablábamos sobre este sobre la la incidencia la posibilidad de realizar procesos de educación popular en los ámbitos formales discutible se discutía y se hablaba de oleadas de momentos en que es aceptado Paulo y toda su y toda su teoría todo su bagaje sobre educación popular en la en la academia y momentos en que se lo olvida o se lo rechaza en aquel momento estoy hablando del año mil novecientos sesenta ochenta y siete ochenta y siete este bueno cuando él vino en el ochenta y nueve pero en el ochenta y siete se había este eh había un llamado para este los talleres en la escuela de servicios sociales en uno de esos talleres la coordinación la había ganado este llamado José Luis Revelati y fue descartado este porque porque no era este trabajador social me presenté yo y tuve la suerte de de poder este eh encabezar ese proceso durante nueve años entonces digo hoy hablábamos justo con el grupo que estábamos afuera de que eh era una prueba de que también en los ámbitos formales es posible realizar procesos de educación popular por lo menos formarnos para este llevar adelante procesos de educación popular por allí pasaron varias generaciones de estudiantes hasta que la la escuelita como le llamábamos pariñosamente pasó a ser facultad este y cambió totalmente el programa este eso era y eso lo discutimos también con paulo este esa era una de una de las tantas formas que este en que sus teorías podían encarnarse en proyectos concretos y yo viendo las hostales de las que también hablaba Romualdo este me quedé admirada de la multiplicidad de aspectos que remarcaban los distintos compañeros que escribieron este es increíble esa es la obra de paulo por el cual yo decía que no ha muerto cada uno va tomando para sí un aspecto que le ayuda a pensar a repensar su vida y a buscar salidas liberadoras lo que importa es que nadie se salva solo lo decía él esos descubrimientos que pueden ser personales se enriquecen en la medida en que los vamos compartiendo con nosotros bueno no sé si se puso de tiempo pero la idea es la prueba de Marilina pero además supongo que hay un tiempo si alguien quiere comentar algo ¿no? no sé si ah sí 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 además de cantar nosotros dos es la murga necesitamos más gente no sé si alguien quiere comentar algo no sé allá no vemos pero si alguien del público o Romualdo quiere comentar algo Inés por acá Inés porque si no una cuestión de memoria no quiero que Cristina cuente lo que Pablo Freire le dijo a ella supongo que sería este siempre me decía uruguaya subrayaba la ye porque en portugués no se no se suena así es uruguaya la que hace hablar hasta las piedras en realidad yo les explicaba hoy que eso no era un mérito mío porque lo que pasa es que yo me fui a vivir a Brasil sin saber hablar una sola palabra de portugués y entonces lo poco que sabía lo armaba en preguntas para que hablaran los otros entonces siempre conseguía escapar de eso de a poco fui aprendiendo algo y ahora estoy haciendo un curso de portugués también quien más quiere dale ah sí claro yo me había olvidado de youtube disculpen los que están en youtube bien estos son algunos comentarios que hicieron en youtube damaris dice un placer y una alegría escuchar tu mensaje romaudo que es cuando estaba exponiendo y después expresa a freire maravillosamente expresa a freire maravillosamente después elisabeth dice buenas es enfoque liberador intercambio potenciador de horizontalidad de la educación donde todos aprendemos y enseñamos no solo en las aulas sino en la educación pública comunitaria esto cuando estaba exponiendo después cristina una docente desde la ternura de la ep gracias y ta esos son los comentarios por youtube no este el tema de la afectividad el tema de cómo se generaban los climas necesarios para un aprendizaje este era algo que paulo manejaba con mucha mucha sabiduría una sabiduría este profunda de este trataba de que de que el otro se sintiera o los otros se sintieran las otras se sintieran cómodos se sintieran sobre todo confiados este y era la forma en que se podía vencer los miedos las vergüenzas la este lo falso la falsa modestia de pensar que no se sabe hablar que no se puede hablar este en eso era realmente admirable verlo participar no verlo este coordinar un grupo lo que fue porque lograba esa esa este empatía con nosotros y no solo no era una empatía artificial era realmente a partir de un interés por las personas por los más humildes siempre estaba en su en su cabeza este la situación de los más humildes este él decía que realmente lo que lo lo que lo este movía a seguir a pesar de que se sentía viejo en realidad tenía la edad que yo tengo ahora lo que lo impulsaba a seguir eran justamente los más desposeídos de todo Brasil los más pobres de Brasil este y del mundo pero él pensaba en los pobres de su de su pueblo si hace un par de meses fue que un día abrí el correo y tenía uno que decía el asunto fraire por cien Gabriel Kaplum nos invitaba a una cantidad de docentes a ver si queríamos hacer algo por el centenario yo lo primero que sentí fue que bueno estar incluido en esta cadena de mails que distinción que Gabriel me incluyera en esa cadena de mails y después empezar a recibir los comentarios del resto de los compañeros que adherían a la propuesta compañeros de muy diversos inserciones con muchos de ellos que había tenido personalmente experiencias de trabajo en distintos lados era parte de mi historia también que estaba ahí después cuando nos juntamos por primera vez el desafío para este encuentro era cómo podemos hacer un homenaje a Paulo que sea consistente con la obra de Paulo como no hacer de un homenaje una instancia vacía sino una instancia freiriana y con todas las dificultades del contexto de las dificultades de la presencialidad que ya sabemos el esfuerzo era intentar hacer lo posible pero que eso posible tuviera contenido coherente con lo que nosotros sentimos que aprendimos de Paulo Freire así que me sentí muy contento cuando Romualdo y después Cristina reconocían en ese intento de aproximación que eran las postales en esa idea que surgió de hacer las postales como parte de ese legado y también me sentí muy contento cuando hoy en la previa en ese taller raro que salió no sabíamos cuánta gente iba a venir éramos poquitos pero a pesar de los pocos que éramos yo sentí que Freire estaba ahí circulando entre nosotros en las palabras que decíamos y bueno ahora no están unos estudiantes que participaron en ese espacio y después me comentaban la emoción que para ellos significaba haber compartido ese espacio con gente que somos más veteranos con otras trayectorias con otras historias y lo que era para ellos estar en pie de igualdad intercambiando pareceres dialogando realmente generando un espacio dialógico donde estaba lo conceptual pero fuertemente también lo afectivo y las historias de vida de cada uno de nosotros entonces fue este el homenaje que nos salió en este contexto tal vez podríamos haber hecho otras cosas tal vez podríamos haber pensado más actividades tal vez podríamos haber logrado otras convocatorias otras respuestas pero lo que no tengo ninguna duda es que fuimos coherentes con con lo que Paulo Freire trató de enseñarnos así que bueno el agradecimiento a Gabriel que tuvo la iniciativa y el agradecimiento a ustedes que estuvieron ahí en la mesa a Romualdo que desde el otro lado desde la pantalla por habernos planteado este aporte tan rico como el que nos hizo y bueno y queda la pregunta me parece que hecha ¿no? y ahora ¿qué? ¿no? ¿esto queda acá? ¿se agota en este homenaje? ¿o esto abre algún tipo de línea posible de continuidad? a mí me gustaría que esta segunda opción fuera la la que avanzara pero bueno dependerá de todos nosotros ¿no? de lo que querramos hacer este me parece que vale la pena pero bueno reitero las gracias primero a Gabriel que fue el de la idea y a todos después a todos los compañeros que estuvieron y a los que vinieron acá el agradecimiento por haber sido parte de este proceso lo que yo quería decir es que que no necesariamente un curso de educación popular lo que sea este no tenemos que esperar a que se dé esto hay mil formas de este ir como introduciendo alguno de esos conocimientos este basta con leer las las portales este desde los más diversos ámbitos la gente de de la radio Vilar de Voz por ejemplo interesantísimo como ellos este toman el tema de la de la salud mental este y digo no había pensado digo que ahí también podía ser un ámbito este donde se pudiera llevar adelante esta pedagogía este hoy hablábamos de por ejemplo de del tema de los talleres de la la modalidad de talleres que la época en que en que tuve en San Pablo era muy nuevo es decir casi no se casi no se usaba eso eran las clases magistrales lo típico el y el profesor este generalmente sobre una tarima por decir en una postura este mucho más vertical era el que sabía los alumnos lo que tenían por hacer era recibir los conocimientos este eso fue cambiando bastante ahora me decían que ha vuelto bastante claro tenemos circunstancias muy especiales todo el tema de la pandemia los números de gente que que se integra a las distintas carreras este que a veces impiden algunas cosas más participativas pero a veces es la creatividad que nos está faltando para que realmente ver cuál es la sapiencia del otro que hace que pueda descubrir y ayudarnos a descubrir también en nosotros digo en el caso del docente este la realidad ¿no? es decir el tema es que a veces este la tentación de la masividad lleva a la distancia entre la teoría y la práctica ya la distancia entre este la realidad y y la teoría este que se de alguna manera se manifiesta como si fuera una verdad acabada cuando en realidad lo que Pablo sí este quería favorecer era la investigación tratar de que la la universidad se dedicara fundamentalmente a la docencia pero la docencia pegada a la investigación este porque decía que era una forma de ayudar a descubrir la realidad y aprender de ella y seguir escarbando este era muy rechazado por la la algunas partes de la academia porque en realidad manejaba muchas categorías afectividad este felicidad libertad política es muchas categorías que en la academia son mal paradas este y entonces era bastante perseguido por esto este y bueno es una invitación a a no censurarnos en esas búsquedas y saber que esas categorías también tienen o fundamentalmente tienen una riqueza por detrás que lo que puede ayudar es a descubrir la realidad y no este darla por terminada y por simplemente transmitida desde el que sabe al que no sabe nada no no pero está bien este no yo agradecerles agradecerles a todos el encuentro las palabras preciosas este lo que una una yo no puedo dejar de sentir una cosa como nostálgica no entonces me me empecé como a preguntar y por esto que ya no me acuerdo si lo dijiste vos o lo dijo Romualdo este tema que él decía no me imiten no este entonces me empecé como a preguntar y sobre todo para a ustedes no como como esta cuestión como de de cuáles serían hoy los desafíos en términos como de precisamente no repetir sino de resignificar en un contexto tan distinto tan distinto porque uno vos decías bueno si la universidad o los centros educativos formales también son espacios posibles para desarrollar algunas líneas de educación popular y demás pero realmente hay nada que se yo algunas lógicas vos nombrabas la numerosidad este uno podría nombrar todo lo que son las las lógicas propias del capitalismo cognitivo que hoy nos habita digamos ¿no? entonces capaz que la pregunta ahí es ¿qué tendríamos como que repensar también de lo que del pensamiento de Paulo Freire digamos este o pensar más no sé muy bien cómo decirlo ¿no? o pensar distinto algunas cosas como precisamente para esto para 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 salir de esta cuestión que yo tengo como esa sensación de lo nostálgico ¿no? Bueno buenas tardes buenas noches si estamos pandemia tal este bueno saludar la iniciativa también yo participé también muy muy lateralmente pero este me alegra mucho estar hoy aquí con ustedes y también con la gente por allá del otro lado este no y en esto de y bueno y hay que seguir me parece que está bueno lo que trae Luis de de seguir pensando a ver cómo cómo poder articular porque este yo siento además que también hay un tema con la educación popular en el Uruguay que yo no no tengo una explicación tampoco pero me da la sensación de que este ha quedado reducida a determinados ámbitos también universitarios o en magisterio o en este pero pero también hay un desconocimiento me parece en la izquierda en general en muchos movimientos sociales populares de repente no se habla de educación popular capaz que se hacen cosas que son digamos en ese sentido orientadas por algunos principios pero tampoco es que haya una producción me parece importante en ese sentido salvo algunas experiencias bueno y si desde extensión universitaria me parece que se ha reivindicado esto en algunas facultades no sé me parece que hay un tema no sé si queda asociado con una versión más cristiana que yo digo tampoco la educación popular no es cristiana puede tener una raíz este pero no no es necesariamente cristiana ni siquiera cristiana izquierda entonces y no sé y qué papel a veces juegan quizás algunas algunos sectores políticos este que quizás no o lo asocian con unas versiones más más basistas o bueno esto de los contenidos la educación popular no transmite contenidos sí sí se trabaja con contenidos este no es lo central pero siempre hay contenido en relación a la lectura crítica del mundo ¿no? entonces eso es un punto y lo otro que me preocupa más en realidad es la cuestión de la y esto de pensar algunos desafíos o cómo pensaría Pablo Freire hoy no lo sabemos bueno podemos hipotetizar hipotetizar pero el tema la virtualidad por ejemplo ¿no? que me parece que es un tema que está presente Juan lo mencionaba hoy aprovechar también que está él pero hemos vivido casi dos años ¿no? en esta situación este bueno y me parece que algunas enseñanzas a esta altura deberíamos tener esta enseñanza remota de emergencia ¿no? y bueno y cuando esto aparentemente se pretende de alguna forma instalar hemos tenido una posición bastante crítica en Adur hay un documento por ahí que ha circulado varios documentos pero yo he participado en alguno de ellos pero me parece que a ver pensar en Pablo Freire en términos de la educación virtual a mí me genera algunos problemas por esto de lo dialógico por esto del diálogo de la interacción de las luchas que decía hoy Romualdo como articular digamos la enseñanza con la extensión con la investigación con prácticas integrales así que eso no se puede hacer en la virtualidad y hay que decirlo en muchos sentidos la virtualidad es una educación de segunda categoría y eso es lo que yo opino y creo que hay elementos para demostrar esto esto no quiere decir que no tengamos digamos no es una posición antitecnológica ¿no? no es eso y la tecnología nos ayuda en muchas cosas en estas reuniones en intercambios en seminarios sin duda pero para para el proceso educativo yo creo que tiene presenta limitaciones no quiere decir que no aporte a ver determinadas herramientas que sí son importantes pero me parece que que esta esta pedagogía de la virtualidad que se está instalando ¿no? en los discursos dominantes a mí me parece muy preocupante y me parece que hemos reflexionado muy poco sobre esto como científico docente como en la educación media seguramente también no sé me parece que es un problema sobre el que no necesariamente tenemos consensos ni acuerdos pero bueno ¿cómo lo pensaría con algunas perspectivas de esta educación crítica de esta pedagogía crítica Pablo Freire y quizás también preguntarle a Romualdo cómo él ve esa cuestión en el campo de la educación en Brasil donde además ahí sí hay un avance muy fuerte de las transnacionales ¿no? de la educación en el campo sí yo creo a ver voy a dar una opinión personal que por supuesto no compromete al Consejo Electivo Central ni al señor rector pero a ver yo creo que tiene una inmensa vigencia en el cual al no ser neutra la educación ¿cuáles son las dimensiones comunitarias que tiene la educación? ¿cuáles son los límites en un mundo que dejó de ser en la época nosotros hacíamos las bromas ¿no? hoy era un mundo local y lineal que avanzaba linealmente uno pensaba cuando yo era joven hace muchísimos años trabajé empecé trabajando en enfermedades chagas sobre todo en Rivera Artigas y Tacuarembó y los mensajes eran por la radio voy al martes dejame el caballo estaba en la portera ¿no? yo se lo contás hoy a tus estudiantes y no lo como tampoco pueden creer que su profesor en primer año ahora no tiene redes sociales ¿qué pensaría Pablo Freire en las redes sociales donde uno supuestamente tiene tantos amigos de los cuales ninguno de ellos va a dar sangre por go ¿qué pensaría Pablo Freire de que está bien? todo esto puede ser un buen esquema de negocios que hace alguien en alguna parte del mundo pero en el cual hoy podríamos hablar yo creo que él lo llamaría hasta digamos la dictadura de los algoritmos cuando hablamos del negacionismo que incluso hablaban nuestros colegas brasileños en Brasil yo lo vi por la actividad que ha tenido mi laboratorio en el desarrollo de los test de diagnóstico en el Uruguay ese negacionismo le ha costado a Brasil más de 500.000 muertos entonces el no desarrollar un espíritu crítico lleva a situaciones que son realmente preocupantes ¿no? entonces cuando hablamos de algo que en realidad tenemos que pensar cuando hablamos ¿quiénes son los oprimidos hoy? ¿son los oprimidos de la categoría digamos de nuestro de nuestro siglo o hay mucho más oprimidos? las figuras en el Uruguay a ver nosotros vemos el 36% de la corte que tendría que haber terminado en señalza media ¿dónde están esos jóvenes? ¿por qué no están en la educación? ¿cuáles son sus intereses? ¿cuáles son sus saberes? ¿no? de ese 36% perdemos dependiendo de la facultad podemos llegar a perder el 40% de la generación en primer año a pesar que tenemos un programa como el Progresa que formamos 1500 tutores para que son estudiantes avanzados que tutorean a quienes ingresan a nuestra a nuestra universidad entonces esos negacionismos digamos como diría Pablo Freire yo no les puedo decir la cantidad de gente que hoy en día cree que la tierra es plana hay congresos de que la tierra es plana pero son miles y miles de personas ¿cómo se logra eso? ¿no? los movimientos antivacunas digamos no podemos pensar que todo eso entonces los oprimidos son también aquellos que en los cuales no podamos desarrollar un espíritu crítico que le permita al ciudadano saber que Google no es una verdad divina revelada sino que tengo el espíritu crítico para poder reflexionar ¿no? y no tener esas está bien yo entiendo que bueno que si si usted quiere creer que la tierra es plana está bien nadie se va a morir porque usted crea que la tierra es plana pero eso tiene consecuencias políticas sociales económicas puede haber un buen esquema hablamos del metaverso no sé qué que yo voy a ser un muñequito que ¿no? hablamos quiénes son los referentes de nuestros jóvenes después le decís vamos a la parrillada no vamos a pedir venimos a ningún lado y ahora como descubrimos que en realidad yo creo que en eso nuestra institución se puede sentir más que orgullosa porque no saben lo que fue la decisión que tuvo que tomar el rector y yo al lado de él diciéndole el 13 de marzo cerrá de 2020 cerrá 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 y al otro día tener que componer una educación virtual que no fue fruto de un proceso del DEMOS fue una situación de emergencia nacional en el cual o sea en el primer semestre del 2020 habíamos dado más del 71% de las unidades curriculares de las 130 carreras de grado eso son muy pocas universidades en el mundo eso como se hizo con un esfuerzo muy importante obviamente del cuerpo docente que ha sufrido un desgaste impresionante y de los estudiantes no es centro problema ahora hemos pasado a descubrir la virtualidad y entonces para qué ustedes este como ustedes nos dicen que ustedes son una universidad inclusiva y ahora quieren que volvamos a pisar la facultad entonces ¿qué diría Pablo Freire? bueno que si en la dimensión comunitaria porque Pablo Freire decía nosotros todos nos educamos en comunidad no nos educamos cada uno por separado lo cual obviamente hace a la calidad de egresado que vas a poder sacar entonces me parece que hay una enorme cantidad de desafíos en los cuales Pablo Freire sigue teniendo una vigencia muy importante para esa acusión muchas gracias sí pero no veo otras por eso ¿no está? hola Romualdo ¿tú querías hablar? sí sí quiero dale dale la palabra dale nomás las preguntas son fuertes gigantes sí yo tengo sí yo quiero cuatro temas cuatro puntos primero en comienzo de septiembre yo estaba hablando para educadores de Berlín Alemania y me hicieron la siguiente provocación Pablo Freire no es serio porque habla de una educación con amor el principio del amor como núcleo nudo de la educación la ley más importante el amor yo recuerdo que Pablo Freire termina pedagogía del oprimido con las siguientes palabras si nada ficar de estas páginas algo pelo menos esperamos que permanezca nuestra confianza en el pueblo nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en que sea menos difícil amar entonces los alemanes hablaban Pablo Freire no es serio como combinar como enlazar ciencia con amor en nuestra universidad esto no es posible después Pablo Freire no es serio porque enlaza Marx con Cristo Pablo Freire definía esto yo soy cristiano y yo llamo el camarada Márquez y el camarada Jesús Cristo proclama su fe Pablo Freire hablaba esto con mucha tranquilidad entonces me plantearon esto no es serio no es para nos provocar no y ahí yo pienso una pregunta que me moviliza ahora como investigador en la academia en los movimientos sociales es como reinventar otro modo de hacer política cómo moverse de este trabajo de racionalización de doutrinación de llamar el otro para el hacer político a partir de las consignas no de moverse para las vísceras cómo hacer un trabajo que empieza en las vísceras y la otra palabra además que moverse de este trabajo estrictamente racional para un trabajo visceral es el término implicar el implicar yo puedo traer una anécdota de cuando una gallina se encuentra con el cerdo para arreglar en una fiesta un plato para comer que es tortilla de huevo y tocino y la discusión es cuál es la participación de cada uno la gallina entra con los huevos y el cerdo con el tocino este es el problema que implicar significa la disponibilidad de cada uno entrar en la lucha con el riesgo que tiene la lucha por eso no se va la lucha por obediencia a una consigna cómo hacer una lucha en la práctica los laboratorios de invención de la resistencia a partir de las vísceras ahí el amor entra la ternura entra cuando cada uno experimenta en su práctica un paradoxo que la fuerza nace de la fragilidad esta es la inquietud en este momento el desasosiego cómo reinventar un otro modo de hacer política y ahí está también la resignificación del concepto de revolución por eso trabajábamos mucho con teatro del oprimido porque Augusto Boa hablaba el teatro del oprimido es un modo de ensayar una revolución pero cuál revolución nosotros deseamos esta es una pregunta que no está acabada y si contesta la pregunta de cuál revolución deseamos en la práctica en los laboratorios vivos de reinvención de otro modo de hacer política no podemos desprezar al Estado no podemos acabar con los partidos es otro modo de interacción entre comunidad y Estado entre poder público y la fuerza de la comunidad este es un desafío para seguir reinventando Paulo Freire otra cuestión una educación con contenido sí porque no acceder a la ciencia es abrir campo para la ideología esto es muy difícil entonces ayudar a los estudiantes a entender que su militancia política está en el estudio yo trabajo con los estudiantes de la universidad como combinar los tres pilares de la universidad como los tres pilares no es la enseñanza la extensión y la investigación no yo estoy hablando de otros tres pilares como enlazar la biblioteca el laboratorio y la sala de aula porque la biblioteca es el lugar donde el estudiante se apropia del saber que ya existe elaborado por eso estar dentro de una biblioteca es estar dentro de un campo de guerra si tiene un oído agudo no va aguantar a quedar en la biblioteca cinco minutos porque es bombardeo de ideas contra ideas entonces la biblioteca es un lugar donde el estudiante experimenta un malestar fundamental cuál es el malestar de que su tema de estudio tiene una bibliografía extensa amplia se vive 200 años no va a tener tiempo para leer todo el malestar empieza así el descubrir sus limitaciones que no va a poder leer todo todo y tiene que elegir y cualquier elección tiene riesgo es distinto leer un libro por indicación por tutela de un profesor es distinto leer una bibliografía con el riesgo de errar o acertar el malestar de la biblioteca es el malestar de cada uno acerca de su límite y saber que es necesario elegir y cualquier elección tiene riesgo este malestar necesita llevar a la sala de aula porque un malestar de esta magnitud puede producir en el cuerpo del estudiante una anestesia una paralisia para un cuerpo paralizado esto es peligroso el otro espacio el laboratorio el laboratorio es el lugar el sitio donde se inventan nuevos saberes donde se aleja el límite del que sabe ya y no sabe es el territorio donde se experimenta la invasión del latifundio del desconocido y ahí el malestar se produce cuando el estudiante descubre que para empujar la cerca la división del conocido con desconocido por cinco centímetros tiene que hacer un trabajo muy fuerte ardo un trabajo muy exigente y además es muy peligroso porque en esta cerca que separa el conocido del desconocido hay hay policía armada para impedir que que se invade el latifundio del desconocido entonces en esta perspectiva el laboratorio es un lugar de entrenamiento de los militantes de movimientos sin tierra aprende como invadir el latifundio del desconocido esto produce un malestar el malestar de que no existe genialidad el malestar de riesgo y el malestar de que para empujar la cerca la la división entre el saber y no saber exige mucho trabajo este malestar debe ser llevado a la sala de aula y cuál es el rol de la sala de aula el profesor tiene el rol de ayudar al aluno a no paralizar su cuerpo a no quedar atrapado ahí en un estado de paralisia de susto que no se puede hacer nada por eso la sala de aula es como un estómago para elaborar este malestar ahí yo creo que cuando el estudiante está en la universidad y no experimenta el malestar no tiene esa ciencia está preparado para la ideología y este es nuestro enfrentamiento ahora cómo hacer con que el saber el contenido sea eficaz en la lucha estudiar es una lucha política quedar solo cerrado en una biblioteca por ocho horas en un domingo o en un sábado es una lucha muy difícil exige disciplina entonces Paulo Freire nunca defendía una educación sin contenido por el contrario decir que estudiar es una arma de poder no saber está vulnerable por eso tenemos con mucha pasión nosotros profesores ayudar a los estudiantes de descubrir que la ciencia es apasionante y esto que estoy hablando no es nada nuevo es tan viejo que está escrito en la biblia en el libro del eclesiastes cuanto más saber más sufrir este paradojo más sabe más sufre no es fácil estudiar es una lucha muy difícil porque tiene bonos pero tiene onos tiene costo tomar conciencia de la realidad es muy difícil en un acto de mucho dolor es también sufrido por eso la sala de aula es un lugar de no permitir que el cuerpo se quede atrapado ahí en este lugar de un cuerpo anestesiado y después del tema de la virtualidad yo que yo experimento es que la escuela no está siendo capaz de construir junto con los alumnados con los educandos una bújula o mapas potentes para transitar por esta multiplicación de informaciones sabemos que hoy está haciendo esta práctica de producir gente tonta gente desorientada esto es intencional una nueva guerra cuanto más tonto es el sujeto más vulnerable más dominado falta por lo tanto no es demonizar la tecnología es ayudar a los alumnos a tener una bújula potente para orientar en este océano amplio de informaciones ayudar a los estudiantes a elaborar mapas potentes para hacer el uso de la tecnología como potencia para la lucha política porque la producción del sujeto tonto no es nada espontáneo están produciendo personas desorientadas en la oscuridad sin capacidad de mirar el horizonte personas tontas cuanto más sin saber más sin acceso a la ciencia más fácil de dominación más vulnerable la producción de la vulnerabilidad del sujeto que no piensa por eso el ataque a la filosofía el ataque a la colonización del territorio de la ciencia la colonización del territorio del pensamiento no se puede pensar la pauta de la conversación está siendo dada por la televisión por la publicidad por eso una lucha es una lucha por el pensamiento el pensamiento libre para que el sujeto pueda tener búlgula mapas fuertes y tener un acceso a la ciencia que sea verdadero y no apariencia de ciencia más de la ciencia como arma de lucha esto que yo tenía decir sí y un momento yo me olvidé de un detalle yo deseo decir que en este momento para la continuidad de la obra de Paulo Freire yo me acuerdo que el papa francisco lanzó en el año pasado el pacto educativo global el papa francisco había dicho a la viúva de Paulo Freire Anita Freire Anita visitó el papa francisco en el vaticano y Anita me dijo el papa me confesó que cuando estaba trabajando en Argentina conoció a Paulo Freire y leía sus libros los documentos del pacto educativo global que el papa francisco lanzó en roma el año pasado están llenos de ideas de Paulo Freire llenos Paulo Freire está presente en todos los documentos de los pronunciamientos una educación dialógica una educación como práctica de la liberdade el principio del amor los documentos del pacto educativo global y este pacto educativo global que papa francisco convoca a todos los hombres de buena voluntad es un pacto para desafiar a toda la gente a este tiempo post pandemia a inventar otro humanismo el humanismo producido por la modernidad no es más suficiente y cómo inventar otro humanismo en este momento las ideas de Paulo Freire pueden contribuir y para inventar el otro humanismo no tiene receta es en el encuentro con el otro totalmente desarmados sin ser portadores de la verdad absoluta porque hay mucho sufrimiento y frente a este sufrimiento del mundo actual sufrimiento de nuevas guerras nuevas modalidades de guerra el sufrimiento provocado por la pandemia y otras pandemias que pueden emergir frente a este mundo con tanta complejidad el Papa Francisco desafía a todos los hombres siendo cristianos o no a todos necesitamos de otro humanismo y esto solo se inventa en las prácticas en las experiencias yo creo que por ahí tenemos la oportunidad de dar continuidad a este evento somos desafiados a inventar un nuevo humanismo para ser capaces de hacer frente a este tiempo pós pandemia termino aquí